hola buenas tardes mis compañeritos de aquí del grupo de cultivo de plantas y amistades este vídeo se lo hago improvisadamente porque compré unas plantas ya les enseñaré en su orden cuando la compré como estaba y bueno la planta no aunque estaba a la sombra no prosperaba la puse afuera al sol no prosperaba la puse afuera a la sombra no prosperaba le puse luz directa no prosperaba adentro de mi casa con aire acondicionado que esté fresco que esté tibio y nada la planta iba muriéndose que les voy a mostrar ustedes pueden notar cómo está como seca como se la ve como está partiendo hacen dos porque está consumiendo sea la plantita pero aquí le voy a ustedes han visto las instrucciones que nos muestran las expertas las que dan clases de cultivo de la tira de perlas o rosario como le llaman otras personas en el lenguaje común y robo el oro y nosotros no sé cómo es el senesio este que le llaman los botánicos bueno esta planta viendo la que se moría compré la planta de la tierra de cactus y nada y dije yo que mismo yo voy a perder mi dinero otra vez porque esta es mi segunda planta que compro de esta claro que esta mes al verla comprado aquí mismo me salía un poco más económica pero se estaba muriendo estaba yendo entonces que hice yo la gente muestra que tú arranca la tira y que la cueste sobre la tierra de sembrar sobre el sol y eso no es eso es falso 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 se estaba muriendo mi planta lo que hice fue enterrarla o sea le tiré tierra encima de la misma que había comprado la cactus y ustedes van a notar porque le voy a hacer una un zoom para que vean las nuevas pepitas que estaban saliendo ahí enterrada cuando estaba enterrada si las pueden distinguir yo considero malintencionado que aún no le estén diciendo que reproduzca de esa manera sencilla de cortar una tira tirarle encima la tierra de sembrado y dejarla allí no le eches agua no nada etcétera no si hay que echarle tierra encima en lo que yo le he echado tierra encima su color ha cambiado las pepitas se han hecho más grande y ahí las ven ahí los ven como está el verde que se va recuperando así como ustedes ven está aquí que están consumiéndose así estaban todas entonces ahorita yo ya hice de tirarle la tierra sembrado y como no no puedo salir a agarrar de la de que tengo en el saco afuera porque está caliente el clima afuera y aquí ya saben es verano y está muy caliente entonces me tocó escarbar aquí pueden notar el hoyito y de allí sacar tierra y comenzar a hundir y tirarle tierra en los extremos de cada tierra pero encima de todas maneras algunas le tiré tierra ya me falta seguirle tirando tierra porque se nota que cuando ella está cubierta con tierra encima no la van a aplastar sólo le van a tirar encima como un talco a un bebé no le aplasten y esta planta se va a prosperar mírenme allí yo no miento yo estoy mostrando pruebas así así como la ven allí así estaba mi plantita y ahora que me toca hacer aquí hay una parte que por ejemplo descubrí que por andarles por robando tierra para tirarle a la otra si ven aquí se descubierto allí de la ranita le quité la tierra tengo que taparse la si hay que taparla no aplastarla cubrirla un poco encima y yo le he hecho con un spray ligerito ligerito a penita porque el clima mío es muy caliente ahorita aquí la temperatura estoy con aire acondicionado y ustedes no tienen idea apenas uno sale y entre es un fogonazo es horrible el calor entonces se los comparto porque esa teoría de las expertas de las maestras que le dicen que corta las tiritas y solo cuesta las allí o te la compras y luego se te está muriendo y no encuentras como si tiene sus trucos si tiene su manera de cuidarla y no puede ser así a lo menos ahorita para salvar esta planta y para que no se me pierda toda para multiplicarla ya que era una cosa larga pues no ya verán una foto original cuando la compré y yo la tuve que dividir la dividido donde este es el este es la maceta original en no es si esta es la maceta original que llegó y aquí ya me tirado porque estoy probando esta de aquí no le tiro más que estuvo la con la tierra original que vino la tiré allí y miren vean se está muriendo se está secando y las que le tiran la tierra encima acabe miren miren cómo está o sea que si va a haber que cubrir la cubrir la la es aquí la ven aquí tengo la otra muestra porque es de esta misma maceta que yo le dividí y yo la dividí dice se me muere no puede ser yo lo que voy a hacer es poner en diferentes macetas y yo tengo que conservarla porque esta planta es un uno de los atractivos en una casa de las plantas colgantes porque yo ya le digo tengo suculentas pero mi línea va a ser de ahora en adelante las las colgantes y como es muy difícil tenerla en una casa que tiene apenas una ventana para la sala por pequeña que sea una sala una ventana no es mucho entonces tendrán que tener luces y hoy día fui a comprar unas lámparas para adaptarlas con luz y todo miren 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 si ven que cuando uno la entierra la plantita ella mejora cuando uno le tira tierra encima de la como se puede decir de la ramita verdad entonces ellas están agarrando probablemente los nutrientes del suelo porque se las cubre pero aquí ven como se chupa la otra se están muriendo y en ese estado realmente estaban cuando la compré muy pocas estaban vivas y lo que hice fue separarlas y seguí pues el consejo de que pongan así nomás encima de la tierra de sembrado las expertas las maestras las no sé cuántito pero no no señora esto lo hacen yo pienso con fines egoístas porque como tienen viveros y quieren ser las que le manden la orden y le compres y yo no yo ni yo no vendo plantas yo lo que puedo hacer con alguien es intercambiar y si es fácil conseguir semillas y yo se las puedo mandar igual pero no estoy con el negocio de viveros me lo han animado a hacer pero yo he visto tengo amigos dueños de viveros y es una esclavitud es una esclavitud tener ese tipo de negocios entonces yo no yo soy esclava pero de dios esclava del señor jesucristo hay que seguir hay que predicar hay que estudiar la biblia creer por eso ustedes no me vieron conectada tenía una visita del superintendente y aparte mañana tengo la primera sección de una asamblea especial que está en la j w rg sobre la fe entonces cómo obtenerla porque es importante tenerla entonces no no me he podido no me voy a poder yo no me puedo dedicar este tipo de negocios no no eso es esclavizante para las personas que tienen otras metas en su vida pues que lo hagan no no les critico porque a lo mejor tienen familia que los ayude los apoyen se turnen no es como el negocio restaurante si tú lo cierras el restaurante un día pierdes clientela tienes que abrirlo todos los días entonces tiene que ser un negocio familiar porque atienden bien a los clientes se han honrado con las cuentas etcétera no no es conmigo por eso les digo sobre esto hay gente muy egoísta que para mí como para que no tengan otros le enseñan mal no me han dado los resultados de acuerdo a las instrucciones que yo seguí en youtube ya a otras personas no voy a dar nombres porque son muchas y casi todas enseñan igualito ninguna te dice que entierres la puntita de la esta ni que le tires tierra encima ya yo por pro por experimentando de todo ya les relaté afuera con sol afuera con sombra que con mucha agua con poca agua dentro de mi casa con aire acondicionado sin aire acondicionado con poca luz luz directa indirecta dentro de la casa con humedad poca humedad tierra especial y se estaba yendo entonces ahora que yo lo enterré encuentro que estaba brotando nuevas nuevas bolitas ahí hay enterrada y en lo que ya la desenterré pues yo espero que no se exequen no sino que ya sigan prosperando allí se nota que es nueva si me ven entonces voy a tener que crear que el sol la main en la tierra de afuera se refresque y poderle echar más encima y ella se recupere si estoy feliz de compartirles de una maceta que compré la planta y se estaba yendo se estaban la cumple y estaba negra estaba una parte verde la parte negra puro eso y otra parte quemada se veía que el sol le había dado mucho y agua caliente parece que le habían tirado y bueno la compré así porque era la única también y ahí están que no les miento miren que si se pone está aprendiendo pero porque le cubrí con tierra ahorita les estoy enseñando porque la anduve desenterrando pero bueno tengo que volver a cubrir yo creo si se puede pero hay que cubrir un poco la ramita adiós que se me hizo muy largo el vídeo disculpe mis expresiones si algo no 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 concuerda con su pensamiento no quiero ofender a nadie no me respondan ofendiéndome cada una tiene su pensamiento su creencia y todo pero es aquí lo que me gusta compartir es me llama más la atención y explico el por qué no me dedico a esto ni estoy en el comercio si ayudo a alguien tengo que hacerlo con honradez porque hay alguien que más arriba de ustedes que me está viendo si estoy mintiendo entonces no puedo no sé andar con con declaraciones falsas engañando a las personas para que se perjudiquen estoy contenta miren esto de aquí de ello se está formando la bolita estoy contenta y que reciben que la enterré así que la puntita que cortaron es en la que hay que enterrar aunque yo algunas le enterré el extremo cada extremo lo puse tierrita adiós 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 les quiero un abrazo felicidades